Frente a las cámaras de compa Paco, compa Edgar, su compa Mando presentando los corridos inéditos Se titula Cuando andaba de pollero, composiciones Johnny Villanueva ¡Sándale viejo! Y ahí les va, y no está el montón Cuando andaba de pollero, lo que ahorita quiero platicarles yo Todo comenzó, estaba un morro cortedad Me vine todo pendejo, no sabía ni lo que me podía esperar Un puente me advergo, recién llegado pa'l cantón He tapado con cartones y sin ropa en el taché le me tocó Un vato me ayudó y hasta buen jale me ofreció Caminar entre los cerros, pan, comido loco, vale estaba yo La mochila me colgó y así al desierto me aventó Las veredas todas yo sabía y este cuba chido No me les fui, pero efectivo del viaje, son ningún paisaje me quedó La tirada siempre fue segura y bien confiado No brincábamos de billete y un maletín puro y de cien puro Franklin Ya no más las cosas del pasado, aquellos días que pasaban puro rey Y bien cambiado y un reloj adiamantado, sí señor Mi chaparca ni la conocía, puro loco, casi me gasté un millón Así le di, así le seguí Dos, tres veces me les falo ludo, pero ya está Todas las tenían de mí en un stop, mire un patrullón Ya de rato nos venían siguiendo hasta que en la parada el compa me marcó Es su sed, me dijo en inglés Apuntándome hacia la cabeza, tiré el cuatro y mejor me entregué Varios años pagué y en la cara se me incliqué Me aventaron de regreso a México, pero otra vez la bomba le brinqué Pollero ya no soy, pero enrolado aún estoy Ni modo, yo escojo esta vida, amor loco Ya vendado ese soy yo, ya me voy directo a jalar No diré nombre ni contraseña, solamente que yo soy de Michoacán No diré nombre ni contraseña, solamente que yo soy de Michoacán No diré nombre ni contraseña, solamente que yo soy de Michoacán No diré nombre ni contraseña Que yo soy de Michoacán No diré nombre ni contraseña Que yo soy de Michoacán No diré livro ni contraseña Que yo soy hoy Que yo soy de Michoacán Lové